A tirarla, a tirarla, la matamos, la matamos, eh, la matamos, mira que la matamos, mira que la matamos, mira que la matamos, la matamos, la matamos, la matamos, la matamos, la matamos, sí, quiero 50 likes para jugar otra vez Bedwars, pero no un video de Bedwars, normal, no, 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 chicos, para jugar Bedwars con suscriptores en llamadas. Por eso es bastante, pero bastante bien, y bueno, ahí estamos en otro video de Roblox, efectivamente no es Arsenal, así que bueno, adivinen dónde es, que bueno, no creo que sea tan difícil, pero bueno, si nos damos la vuelta, veamos que estamos en Bedwars, no sé quién no conoce este juego, este juego es muy famoso, es de los más jugados, Y bueno, como no es Arsenal, pero esto no significa que me vaya a cambiar a Bedwars, nada más, sino que este es un video tipo gameplay de esos que yo les dije que iba a hacer, puede que en alguna otra ocasión suba más Bedwars, pero eso se dará si solo tiene apoyo este video, si ustedes lo quieren, y si no, pues no. Y bueno, el día de hoy voy a jugar unas partiditas solo porque quiero ganar una, y de aquí no me voy sin ganar una partida. Y bueno, acabo de dar cuenta que hay un modo de 100 contra 100, así que denle like si quieren que juegue este modo de juego, o quieren que lo juegue con suscriptores algún día, 50 likes, y jugamos este modo de juego 100 contra 100 con suscriptores. Así que sin nada más que decir, vamos a comenzar. Ok chicos, ya comenzó la partida, y a ver, estoy en modo solo porque si estaba en dúo o en alguna otra cosa, corría el riesgo de que mi dúo o mi team tuviera mal internet como yo, y bueno, mucha gente con mal internet no es nada bueno. Así que, si pierdo que sea por mi, porque soy re noob. Y bueno gente, este juego ya lo quería grabar porque la verdad que lo juego mucho, pero bueno, eso no significa que sea bueno, lo juego mucho, pero soy muy muy malo en este juego. Pero bueno, que se le va a hacer así en la vida, a ver, me parece ser, a ver, no tiene protegida la camelman de allá. Y bueno, la cosa es que soy muy malo, y hoy no voy a estar de camper, eso lo dejaré para otro video, pero hoy voy a estar atacando a full, tratando de ganar la partida a toda cosa. Oh, miren la canción que toca, ya, ya aprendí unas buenas canciones. Ok, primero nos vamos a comprar una armadurita, porque si, porque si nos vienen a atacar, para que se muere el man primero, está de feca, me parece. Pues está farmeándose, es lo más seguro, pero... Ay, 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 vamos, 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 ah. Ok, no está feca, simplemente estaba farmeando, eh, mala elección para el tipo farmear, farmear no, no es bueno. Ok, mira, eh, chicos, si algún día están jugando Bedwars, no se queden farmeando, porque a alguien más le va a llegar a reventar la cama, y, eh, bueno. Más si se quedan farmeando bloques, que eso es muy X de... What? Pero si le destruí la cama, ¿por qué apare... Ok, ya, a ver, a ver, a ver, o me estás trolleando, o eres hacker, o qué, qué, qué pasó contigo, ¿eres troll? Ah, soy retro, el tipo. Ah, no, 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 ya, ya estaba muerto, simplemente aparecía el nombre de sus partes, este, del cuerpo, o sea, su... Ya estaba muerto, pero aparecía su nombre, igualmente. Hasta ahora sigo sin entender para qué, caramba, sirve bien. What? What? ¿Por cómo la destruyó tan rápido? ¿Cómo la destruyó tan rápido? No, tremendo click que trae este man, tremendo autoclick que trae. ¿Esto es ilegal, chicos? O sea, ¿esto se puede hacer o no se puede hacer? No sé, chicos, déjenme en los comentarios si se puede hacer el autoclick, o sea, si pueden poner autoclick, sino para reportarlo. Pero bueno, no pasa, vamos a ir al lobby, no pasa nada, vamos a ganar esta partida, sino no acaba el video. Ok, esta partida sí que sí la voy a ganar, el mapa no es el mejor del mundo, pero bueno, no pasa nada, esta partida sí la voy a ganar, sí o sí. Bueno, la verdad es que sí está bueno el mapa, ¿eh? No te voy a mentir, porque si viene alguien, puedes salir por donde sea, y no tienes que salir por una puertita nada más. Así que a ver, lo primero que vamos a hacer es por diamantes y proteger la cama, pero... Ay, este tipo, ay, este tipo, me parece que lo voy a tirar, ¿eh? Me parece que lo voy a tirar. Para afuera, para afuera, mi loco. Vamos a comprar muchos bloques, tuco, 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 y ahí viene otra vez. Ahí viene otra vez este tipo, ¿qué quieres, amigo? ¿Qué quieres? Bueno, porque acá se protege la cama. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Me destruyó la cama ya, así de rápido. ¿Este tipo es hacker o qué? ¿Es hacker o qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso, gente? ¿Por qué estoy en las camas así de rápido? ¿Pero saben qué? Aunque yo no tenga cama, no me voy a dejar vencer, no me voy a morir en más. Voy a ir a su base y le voy a destruir todo lo que tiene, todo lo que tiene y se lo voy a destruir. Porque soy pro, aún, aún sin cama le voy a ganar. Aún sin cama, oja, casi me caigo. Aún sin cama le voy a ganar, porque sí, porque soy súper pro. Ven, se está riendo, me está diciendo, ven, toma, toma. ¡Ah! ¡Me morí! Bueno, pero al menos ya no tiene cama. Al menos ya no tiene cama. Jiji, al menos ya no tiene cama, se la destruí, así que vamos a la ovia otra vez. ¡Rayos! Ok, chicos, espero que esta sea la buena. Ya llevo varias partidas y no he ganado ninguna. Espero que esta sea la buena. Por favor, díganme que sí, que esta sí va a ser la buena, que esta es la quita, porque... De verdad, ya no aguanto perder. Y perder con el vecino de al lado, o sea, perder de primera. Ser el primero en perder, no, eso no, no es posible. Así que, a ver, en cuanto pongamos algo ahí leve de la cama, vamos a ir por diamantes. Vamos a poner por arriba también, porque por arriba luego llegan, es por donde más me molestan. Por donde más me fastidian. ¡Paca, paca, paca! ¡Paca, paca, paca! ¡Ah, rayos, no! Hoy no me voy a dejar vencer, hoy voy a ganar sí o sí. Si no gano, no termino el video. O sea, me puedo tardar dos horas aquí, incluso en una hora tengo directo. Pero si no gano, no voy a terminar el video. A ver, este tipo me parece que tiene mucho autoclick. Sí, efectivamente, tiene autoclick. ¿Subimos? ¡Ajá! No, lo maté, ¿no? No. ¡No! ¡No, por qué no! A ver, aquí lo que sigue de hacer es agarrar muchos bloques, porque va a venir por mí. Seguramente, lo más posible. Va a venir por mí. Y nos vamos de aquí. Pero tendría que pasar por allí. Vamos a irnos por acá, entonces. Vamos a irnos por acá. Porque si no me va a alcanzar ahí ese tipo. Miren, el tipo... El tipo ya no viene por mí. Ya me perdió. Piensa que me fui. O sea, piensa que me fui. O no sé si sí me vio. Pero, por si acaso, todo bien. Piensan que soy una persona normal. Se está yendo de paso. Este tipo es el rompecamas 3000, le llaman. Por si acaso, yo voy recogiendo esmeralditas. Voy a comprarme una armadura buena. Y chetarme, aunque no tenga cama. No me importa. A menos que me caiga. Eso va a ser lo complicado. Si me caigo. Pero, dudo mucho que eso pase. Así que, bueno. Bueno, se me van a acabar los bloques. Y yo no voy a tener dónde comprar mis bloquesitos. Porque ya no tengo mi basecita. Y las demás... Opa, que este es el rompecamas 3000. O sea, yo fui su primer víctima. Y ya no queda ninguna cama. Así que, bien. Ya nadie tiene cama. Esto ya es atacar. O porque sí. Dos minutos. No sé si quiere hacer un speedrun este tipo. Es un maniático mental. No sé. Sinceramente no sé qué le pasa en su cabecita. Pero lo que sí es que este tipo no está bien. No está bien. Quiere traigardearla. Y se las va a ver conmigo. No, mentira. Pero, eh... Bueno, esperemos que yo sea su última víctima. O sea, quedar de seguro. Y ese tipo es bueno, eh. Ese tipo es bueno. Yo mejor no me meto con él. Tomo mi distancia. Me cambio de ese lado para este lado. Y... Cada quien por su camino. Hasta ahorita nadie tiene esmeralda. Ok, ya nadie tiene cama. Ni siquiera el mismo tiene cama. Yo no sé si se destruyó su cama por placer. Él mismo. Es el rompecamas 3000, les digo. Bueno, si me quedo sin bloques no pasa nada. Solo quiero juntar esmeraldas. Ya tengo 12. Yo creo que con este me basta. Me sobra. Son suficientes para... Comprarme mi armadurita. O bueno. Creo que me voy a comprar la armadura de... 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 De la otra. ¿Cómo se llama la otra? La armadura de esmeralda. Me voy a comprar la armadura de esmeralda, eh. ¿Por qué? Porque sí es más chida la de diamante. De... Z, Z, Z. Pero primero tengo que comprarme la de diamante. Pero para eso... Primero tengo que comprar la de hierro. Y para eso tengo que comprar la de cuero primero. O la de madera. No sé cuál es. Eh... Rayos. Rayos y centellas. Me parece gente que hay... Eh... Gente que me quiere atacar. Que me quiere matar. Ese tipo no sé qué hace en mi base. Pero me parece que lo voy a afundar. Corre, 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 corre. Ahí está. Ahí te pasa todo el mundo. Tiene arco. Ay, madre mía. Ay, madre mía. Dios. 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 Ayúdame, Dios. Vamos, vamos, vamos. Me viene persiguiendo este tipo. Me viene persiguiendo este tipo. Pero lo que vamos a hacer es... Y ya. Asunto arreglado. Bueno, ya no me viene persiguiendo. Ya, 140. Vamos a comprarnos esta. Nos compramos esta. Y nos... Esa no. No ajustamos todavía. Pero algún día vamos a ajustar. Así que por eso vamos a ir a las esmeraldas. Pero primero quiero comprar bloquecitos. Bueno, generador tiercero. Tremenda ayuda me da. Pero bueno, ya algo es algo. Vamos a comprar muchos bloques. Tum, 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 tum. Ok. Más bloquecitos, por favor. Ahora vamos a ir al otro de acá. Porque necesito muchos bloques. Muchos bloques. Esto es lo que me va a ayudar a sobrevivir. O sea, si me tiran bloques. Y aparte voy a comprar globos. Y un arco, obviamente. Supongo. Ahora mismo la gente no se va a arriesgar. Seguramente porque nadie tiene cama. Entonces esto es matar o morir. Pero pueden intentar hacer las paces. Claro. Bueno, estoy durando más que la... Ah, madre mía. Madre mía, me quiere tirar. Me quiere tirar. Ayuda, ayuda. No tengo flechas ya. No tengo flechas. No tengo flechas. No tengo flechas. Pero tengo armadura de diamante, chicos. Tengo armadura de diamante. Y este tipo no se va a... No, no se va a querer arriesgar. Se los dije. Se los dije. Que me hayan destruido la cama no fue mi fin. Porque, bueno, se la destruyeron a todos. Pero tomé una buena decisión que fue irme y no pelear. Porque igualmente me iba a morir. Este man tiene autoclick. Y lo más sensato va a ser atacarlo cuando queden pocos. Que ahora mismo solo quedamos uno. ¡Ah! El verde y yo. Mira. Mira que solo queda el verde y yo. Yo ni siquiera me había dado cuenta. Ni siquiera me había dado cuenta. Si así es la situación. Pues vámonos. ¿Qué opinan, gente? Nos vamos. ¿Sí, no? Pues vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. ¿Dónde estás, tipo? O tipa, no sé. Vamos a ver su nombre. Es Nora. Ah, bueno, es tipa. Entonces, la tipa... A ver, tipa, ¿dónde estás? Tipa, ¿dónde estás? Ya te vi, ya te vi. Pero ya sé dónde está. Y es la parte buena. Yo simplemente voy a... Bueno, tipa. A mí no me puedes hacer nada porque... Ay, sí tiene autoclick. Qué miedo. Qué miedo alguien con autoclick. Ah, no le di. Fallé, sorry. Epa. Le di. No, no le di. Yo voy a ir por ella. No me voy a dejar vencer. Oh, ok. Opa, tiene esas cosas que valen 90 hierro. Súper caras, por cierto. Le di. Me bajó un cero de vida, pero bueno. Eh, ok, ok, ok. Voy por ti. Voy por ti, tipa. Te voy a tirar. Te voy a... La voy a tirar, ¿eh? Seguramente la voy a tirar. Es lo más posible que pase. No le... Bueno, primero tengo que atinarle para eso, ¿no? Pero me parece que eso no está pasando. Ah, primero tengo que atinarle. Y no le doy. Qué malo que soy. Ah, le di. Ah, le di. Ah, le di. Es que se queda quieta y ni así le doy. Me están quedando cada vez más flechas. Cada vez más. Digo, cada vez menos flechas, más bien. Tiene espada de diamantes, sí. Bueno, vámonos. Retirada, señores. Esta persona solamente está agarrando flechas. Y tiene montonal de globos, se los aseguro. Se los puedo asegurar. Así que tirarla no va a servir de nada. Tenemos que matarla, sí o sí. Tiene autoclick. Así que tenemos que mejorar nuestra espada porque... Ella seguramente quiere la espada de esmeralda. Es lo más seguro. Y vamos a comprar flechas porque nos estamos quedando sin flechas. Nos estamos quedando pobres de flechas, señores. Ok, esta es la final. Yo es lo único que quería llegar a la final. Así que, chicos... Uf, uf. Si yo voy a la... O sea, ya estoy en la final. Pero... Ah, le di. Bueno, no, no, no. Ella me dio a mí. Eh, bueno, a ver. Rayos. ¿Qué tengo que hacer aquí en estos casos, chicos? ¿Me está atacando? Pero, a ver. Tengo espada de hierro. Y armadura mejor... Mejor que ella, supongo. A ver, aquí lo que voy... Es que ahí no está haciendo nada. Simplemente está esperando a que yo vaya. Ok, compramos bloques. Y... Vamos a comprar unas flechas. Ahí estamos. Con una montonal de flechas. Y ahora sí, vamos a atacarla. Vamos a atacarla. O sea, esta es Misión Imposible. Bueno, esa música no fue Misión Imposible, pero bueno. A ver. Tipa está en la amarilla. No sé por qué, caramba. Si... Si puede agarrar de cualquier base, elige la suya. Bueno, quizá ya la mejoró. O algo de este tipo de cosas. No, no. Me voy, me voy, me voy. Ya le bajé la vida. Me dejó a 10 de vida. Ah, me está lanzando ahora unas cosas súper raras. Vamos, 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 vamos. No, no me vas a dar, 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 no me vas a dar. Me voy. 42 de vida. Ya me está subiendo la vida. Muy bien. Excelente. Ahora estoy esperando a que venga. Vamos, a tirarla, a tirarla, a tirarla, a tirarla, a tirarla, a tirarla. La matamos, la matamos, eh. Sí, gané Pensé que iba a perder, tenía autoclick Tenía autoclick la tipa, me dejó a dos de vida Me dejó a dos de vida Me está palpitando el corazón Uy, chicos, bueno chicos, después de tres partidas Pude ganar por fin la primera partida La verdad que pensé ganarla Un poco menos épica, pero esto fue épico Esto fue épico Y me está palpitando el corazón todavía de la moción Todavía no me creo que gané, en serio Pero bueno, esa tipa tenía autoclick, estaba bien equipada Tenía un montón de cosas, farmeó Pero bueno, eso no sirve tanto El farmear, o sea, para estar muy chetado Porque te pueden tirar o te pueden matar Pero bueno chicos, quiero 50 likes Para jugar otra vez Bedwars, pero no un Vídeo de Bedwars, normal, no, 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 chicos Para jugar Bedwars con suscriptores En llamada Así que ya saben, 50 likes y jugamos Con suscriptores en llamada de Discord Bedwars, y bueno, esto depende de ustedes Así que chicos, espero que les haya encantado este Último video, un video diferente al parecer Pero espero que les haya gustado Si es así, recuerden que se pueden suscribir Activar la campanita para que no se pierdan Ninguno de mis hermosísimos videos Darle like que me ayuda bastante Y nos vemos, hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!